Uy amigos, esto se va a poner bueno. Anel Loreña le lanzó una advertencia a Janik Berman. Dijo que cuando la periodista salga de la casa de los famosos México, quiere que se sienten a platicar acerca de unas declaraciones polémicas sobre José José. Hace unos días le contó a Adrián Marcelo que supuestamente ella fue la causante del divorcio entre Anel y el príncipe de la canción. Según Janik, José José la confrontó en el programa de Chucho Gallegos y esto le dijo. José José dijo, porque ella, Janik, escribió una nota en la que decía que Anel afirmó que yo era un p*** y que no sabía ni cómo le había hecho el hijo. Mi fuente fue a Anel y yo le dije, es que a mí me lo dijo Anel y me respondió, por eso me divorcié de ella. Punto. Janik Berman. Janik destapó que según ella, Anel le había dicho que el p*** le había afectado a José José en su desempeño. Por supuesto, esto no pasó desapercibido para Anel. Con un audio y un mensaje en redes, así le respondió. Querida Sanik, sé que eres periodista y que tu trabajo es informar al público, pero considero que no es correcto que desinformación falsa pretendiendo durar más tiempo en el reality en el cual te encuentras. Añel Noreña. Pero eso no fue todo. Anel etiquetó a la periodista en la publicación y le hizo la siguiente invitación. Sanik Berman. Sé que ahora no lo verás, pero a tu salida del reality, la casa de los famosos México, nos sentaremos y me aclararás dónde y cuando te dije semejantes mentiras. Añel Noreña. Bueno, lo que le espera Janik. ¿Aceptará la invitación de Anel voluntariamente a fuerzas? ¿Será que tienen mucho que decirse? Esta historia continuará.